Con amor y cariño No he venido a buscarte ni mucho menos tu perdón Quiero olvidar toda esta pena que tu cariño me causó Estoy seguro que con el tiempo tu amor ingrato olvidaré Pero tu no es de cariño recordando llorarás Ahora que todo terminó me marcharé lejos de aquí Tu amor ingrato olvidaré lejos de ti, lejos de ti Ahora que todo terminó me marcharé lejos de aquí Tu amor ingrato olvidaré lejos de ti, lejos de ti Ahora sí, te olvidaré ¡Epa! 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 Cantinero, dos cervezas por favor Que quiero olvidar a ese ingrato amor No he venido a buscarte ni mucho menos tu perdón Quiero olvidar toda esta pena que tu cariño me causó Estoy seguro que con el tiempo tu amor ingrato olvidaré Pero tu no es de cariño recordando llorarás Ahora que todo terminó me marcharé lejos de aquí Tu amor ingrato olvidaré lejos de ti, lejos de ti Ahora que todo terminó me marcharé lejos de aquí Tu amor ingrato olvidaré lejos de aquí, lejos de aquí Tu amor ingrato olvidaré lejos de ti, lejos de ti Ahora que todo terminó me marcharé lejos de aquí Ahora que todo terminó me marcharé lejos de aquí Tu amor ingrato olvidaré lejos de aquí, lejos de aquí ¡Aquí sí, lejos de aquí, lejos de aquí! Estrenmo, carinto ¡Aquí sí, lejos de aquí, lejos de aquí! Gracias por ver el video.